Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, pues ya vamos de regreso, vamos Pacuaritos Venimos cargados con clamando, venimos pesaditos Ya nos faltan unos 10 kilómetros, 8 kilómetros para llegar acá Saludos a toda la banda aquí de Kaboshi, claro que sí Por qué no también para Alfredo, cabanera murrienta, saludos Son exactamente ya la una de la tarde Quiero estar en Chihuahua mañana a más tarde o medio día a ver si puedo, tengo que llegar a Juárez Dejo el remolque, engancho una cargada vacía para Chihuahua Dejo el remolque, engancho una cargada vacía para la ciudad Dejo el remolque, engancho una cargada vacía Dejo el remolque, engancho una cargada vacía Mal Cabo 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 AL ¡Suscríbete! 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 Pues ya vamos a entrar a Caborca El 21º semáforo que tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!